Tu corazoncito esta ocupado yo lo se Pero tu me gustas y nadita puedo hacer Que tengo una propuesta la tomas o la dejas Yo solo espero y quiero contigo una respuesta Seamos amantes me llamas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Seamos amantes me sacas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay déjame morderte esa boquita nada más Ay quiero mil quinientos besos tuyos nada más Ay llámame o te llamo di la hora y eso está Aprovecha que esta promoción no viene más Son los amantes Buena la cumbia Desde Iztapalapa Hoy el Chapulín Y su rumba chilanga Tu corazoncito está ocupado yo lo sé Pero tú me gustas y nadita puedo hacer Te tengo una propuesta la tomas o la dejas Yo solo espero y quiero contigo una respuesta Seamos amantes me llamas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Seamos amantes me sacas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay déjame morderte esa boquita nada más Ay quiero mil quinientos besos tuyos nada más Ay llámame o te llamo di la hora y eso está Aprovecha que esta promoción no viene más Son los amantes Y que no se te olvide Es solo nuevo de la coco cumbia Oye Chapulín Y su rumba chilanga Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila 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 Gracias por ver el video.